Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que estamos sorteando este ratón Scimiter Pro RGB que aún no ha salido al mercado y que os traje la review por aquí, que os la dejo por aquí en una tarjeta y que os voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que podáis participar en el sorteo. Quedan pocos días para que acabe el sorteo y el ganador pues se llevará este ratón que ni siquiera está todavía a la venta. Ahora sí, una vez dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Conectores chapados en oro, como habéis visto en el título, es algo que trae bastante confusión. Normalmente la gente lo suele ver en los conectores de audio, es algo bastante normal que los equipos de música o nuestras placas base de gama alta tengan los conectores chapados en oro y que muchos auriculares tengan los conectores chapados en oro también, así como teclados de gama alta de Razer, Corsair y demás suelen traer también el conector USB chapado en oro. Y entonces yo he visto ahí que hay cierta confusión, la gente dice que es porque mejora la conectividad del dispositivo y esto es erróneo, ¿vale? Esto es erróneo. Aunque ese tipo de conectores, como os he dicho, normalmente los reconocemos por los periféricos externos, si nos fijamos bien dentro de un ordenador nos daremos cuenta que nuestras memorias RAM, nuestros procesadores, todos aquellos que no tengan pins, ¿vale? Que ya sean planos como los de Intel de ahora. Cualquier tarjeta gráfica o tarjeta que se pinche en un puerto PCI utiliza conectores chapados en oro. Por cierto, también os dejo por aquí una tarjetita donde podéis ver cómo restaurar estos conectores chapados en oro. Sí que es cierto que los que tengáis ordenadores más antiguos, a lo mejor cuando desmontáis una RAM o una tarjeta de vídeo para limpiar el ordenador, lo volvéis a conectar, ya no funciona el equipo. Pues en este vídeo que os dejo por aquí, también os enseño cómo restaurarlos, que es coste cero y de esa forma podréis volver a colocar vuestra memoria RAM o vuestra tarjeta de vídeo sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como os he dicho, eso de la conectividad es erróneo. Realmente, si miramos la tabla periódica de elementos, la plata es mejor conductor y el cobre también lo es. Entonces, ¿por qué utilizamos el oro? El oro es buen conductor, no voy a decir que no, pero la gran propiedad que tiene como metal noble es su efecto antioxidación, es decir, es muy difícil de oxidar y esto es por lo que se utilizan los conectores chapados en oro. Si utilizásemos conectores de plata o de cobre, en nada ya se habrían oxidado y eso produciría ruido, produciría interferencias, produciría resistencia al paso de la corriente eléctrica, cosa que con el oro no ocurre. Otra cosa también es que cuesta un poco más de que se raye y que se descascare y eso hace que el oro sea ideal para ese tipo de conectores que están expuestos al aire externo, ¿vale? Muy importante eso, porque por ejemplo en conectores internos como soldaduras y demás, donde hay estaño, pero el estaño cubre los metales, no se utiliza el oro, solo se utiliza para conectores externos. Y bueno, yo creo que hasta aquí es un vídeo muy corto, pero espero que os sirva como explicación, porque tal y como me dejó un usuario una pregunta por Twitter, que estos días he estado fuera, me preguntaba el por qué, porque había visto en varios canales que decían que los conectores chapados en oro mejoraban la conductividad y que había mirado de buscar preguntas y respuestas y no le quedaba nada claro, y entonces me parecía correcto pues dejarlo un poco claro. No tiene mucho que ver con la informática en general, tiene más que ver con la electrónica, pero dado que es algo que también utilizamos muchísimo en la informática general, pues me parecía interesante comentarlo y crear este mini vídeo. Y ahora sí chicos, no tengo nada más que decir, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo o habéis aprendido algo nuevo, podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, por supuesto cualquier tipo de pregunta que tengáis me la podéis dejar por aquí abajo en los comentarios, no os olvidéis que os dejo en la descripción del vídeo un link al sorteo del ratón y si tenéis cualquier otro tipo de duda, consulta, lo que sea, pues ya sabéis, si la hacéis por Twitter iremos mucho más rápido. Y ahora sí chicos, nada más que decir, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.